Bueno y seguimos hablando del presidente Danilo Medina, ya que también hoy supervisó los avances de la construcción del nuevo hospital Luis Eduardo Aibar, mejor conocido como el Morgan, en su acostumbrada visita sorpresa de los domingos. El centro está siendo transformado en un polo modélico con el objetivo de que ofrezca servicios de salud de calidad. Antes de visitar el nuevo Morgan, Medina supervisó el avance de la construcción de una escuela en el capitalino sector El Capotillo, que estará listo para agosto.